Cuando te veo así Tengo que sentarme, tengo que pensar en mis palabras Cuando te veo así Quiero abrazarte, piernas por delante, cabeza en tu cama Cuando te veo así Superficies cambian, las estrellas manchan ojos como llamas Cuando te veo así Colores levantan cada movimiento de tu dulce espalda Es mi respiración Hecha de luna Vientos en dirección A tu cintura Cambio de perspectiva Cuerpo de pluma Volando por el cuarto Al cielo corre llanto Vivo Y dices Hijo Y dices tú Hijo Y dices Y dices tú Hijo Y dices tú Hijo Y dices tú Gracias por ver el video